Ay, pinche collar, galla de hermosa, de escuinapa, de Mazatlán, voy a estar en las cabras para que no se pierdan el show. Ay, voy a estar conduciendo, bailando, cantando, mamando de todo morocho para que no se pierdan porque va a estar espectacular con su amiga, doña Pepona. Ay, hijo de la chica, dando gata, ay, qué bárbaro.